Y aunque nos quieran en las cárceles, crearemos escuelas, escuelas como Ruy Ginegro, donde la represión se transformarán en solidaridad y en reflexión y pensamiento libre. Vuestras celdas no nos callarán. Escuchemos qué nos ha preparado hoy María en el Briconsejo. Bienvenidas a nuestro segundo Briconsejo. Hoy vamos a intentar explicaros qué hacer en caso de que las cosas se pongan feas en una manifestación o en cualquier acción reivindicativa. Así que, visto que la ley nos amenaza, nosotras nos informamos. Algunas medidas que vamos a describir pueden parecer un poco ridículas, pero puesto que vivimos en un estado autoritario y no en una democracia como nos hacen creer, son medidas necesarias a tener en cuenta. Para empezar, lo suyo es que no fuerais solos a la mani. Así vuestra gentitud os podéis tener controlados en todo momento. Otra cosa que no está de más es que penséis antes de salir de casa en vuestro estilismo. Ya sabéis, calzado cómodo para correr mejor y ropa resistente. Los colorechillones, los complementos llamativos atreven a los antidisturbios y os exponéis más, tanto a recibir pelotazos como a ser objetivos mucho más fáciles de posibles detenciones. Así que ya sabéis, discretos y cómodos. Muy importante es saber de antemano el nombre de un abogado al que acudir. Puede ser el que dé la organización de la mani, el de tu sindicato, un amigo tuyo, quien queráis. Pero, y esto es muy importante, recordar su nombre y sus dos apellidos. O mejor aún, apuntarlos con un rotulador indeleble en el brazo o en la pierna. Si las cosas se ponen mal y la policía os pide la identificación, dádsela. A no ser que tengáis previsto lo contrario con un grupo grande y que lo tengáis muy, muy pensado. Si no lo hacéis, os retendrán hasta que os identifiquen y eso puede llevarles su tiempo. Si las cosas se ponen muy, muy mal y al final sois detenidos, mantener la calma. No resistáis, no agredáis a la policía. En resumen, no hagáis nada que después les pueda servir para acusaros. En comisaría las cosas son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados y podemos sentirnos un poco desorientados. Para empezar, podréis estar allí hasta 72 horas. No podéis llamar a nadie. La famosa llamada a la que tienes derecho es en realidad un aviso a quien tú quieras que harán las mismas policías. Y serán ellas quienes hablen con la persona que desindes. Ninguno de los tuyos podrá verte ni llevarte nada. Es decir, si necesitas medicinas, os la darán ellos si lo consideran oportuno. Puede que nos proporcionen cosas tan básicas como el líquido de lentillas, compresas, etc. Es posible que os quiten los cordones de vuestra ropa, los pendientes, anillos y se quedarán con todas vuestras cosas hasta que salgáis. Os fotografiarán, tomarán las huellas y vuestros datos personales para ficharos. No seréis vosotras quienes llaméis al abogado, por eso es tan importante llevar su nombre escrito. No vale su número de teléfono solamente. Tiene que ser su nombre completo, con los dos apellidos. Y si no lo sabéis, llamarán a un abogado de oficio. Existen plataformas organizadas para combatir el estado represivo y defender los derechos de todas. Tu propio sindicato puede darte el nombre de uno o una abogada que defenderá tu derecho a manifestarte si ocurrirá lo anteriormente descrito. También es importante que conozcas otras organizaciones ciudadanas como la Comisión Legal Sol, No Somos Delito y otras muchas plataformas repartidas por el territorio nacional. Por último, no declaréis en comisaría. Siempre es más fiable hacerlo delante de un juez que de un policía. Así que mejor esperar a que os lleven al juzgado. Recordadlo bien porque a veces los abogados no tienen tiempo u ocasión para deciroslo. Solo podréis hablar con vuestro abogado después de que decidáis si declaráis o no. En caso de que declaréis, leed vosotros mismos la declaración y no la firméis en caso de que se nieguen a cambiarla. No lo olvides, tienes derecho a no declarar contra ti mismo y no declararte culpable. Tienes derecho a guardar silencio y declarar ante el juez como hemos dicho. Y tienes derecho a pedir un intérprete si fuera necesario. La comida y la bebida corren de su cuenta. La atención médica también. Pero no os esperéis demasiado. Por supuesto, pedid que os vea un médico si lo necesitáis. Si tenéis lesiones, es conveniente que al finalizar la detención, acudáis a un médico que las acredite. No dejéis pasar el tiempo. Del juzgado al hospital. No siempre es buena idea comentarle al médico que nos atienda el motivo de las lesiones. Así que si os detienen, armaros de paciencia. Y recordad que habrá mucha gente esperándoos a la salida. No os esperéis, pero sobre todo, no tengáis miedo. Organizarnos, protestar e invadir las calles es la solución. Medio de la enfermedad. Eduarda.